Una de las intenciones que tuvo Hugo Chávez y el chavismo es que se asociaran a ellos o darles poder a los delincuentes. Hugo Chávez sabía que si le daba poder a la gente más ruin, más despreciable de Venezuela, más asesina, a esta gente sin cultura, sin valor, si le daba poder a ellos y prácticamente se iba a convertir en un gobierno impenetrable en el sentido que iba a ser difícil sacarlo del poder. Esto lo maquinó muy, muy astutamente Hugo Chávez y el chavismo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que hay una gran debilidad en la oposición. La oposición venezolana, lamentablemente, no ha entendido que estamos luchando, no solamente con Comadura y con Diosdado, con la Cúpera, no, 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 no. Estamos luchando, señores, contra un sistema criminal organizado. Estamos luchando con un sistema que gobierna, que son puros narcotraficantes, asesinos, psicópatas, ¿sí? Gente de la peor calaña, nos estamos enfrentando a ese tipo de gente. ¿Qué pasa? Y nosotros como oposición, lamentablemente, somos muy educaditos, somos así como muy, ¿sí? Y muy cifrinitos, ay, no, no, no. Mira, si nos vamos a enfrentar con esa actitud a estos criminales del chavismo, nos van a joder siempre. Siempre nos van a tener jodidos. Por eso es que yo difiero cuando yo veo a María Corina Machado, que no tengo nada personal contra ella porque yo voté por ella en la primaria, ¿sí? Pero he visto esa debilidad en ella y en todos los líderes opositores que la antecedieron. ¿Y cuál es? Que ellos piensan que van a sacar a un régimen de asesinos, criminales, malandros, con votos o de manera pacífica. Señores, eso es imposible. Estamos luchando con criminales, con malandros, ¿sí? Por eso es que el chavismo armó a los delincuentes y ellos mismos fueron los creadores de estos malditos trenes que existen, como el tren de Aragua, el tren de los alemanes, el tren de no sé qué verga, ¿sí? Debemos entender la realidad de a quién nos estamos enfrentando, querido Averín. Nos estamos enfrentando a criminales. Mira, es que con sacar solamente a Maduro de otro lado, a Padrino López, a Silvia Flores, todos esos malditos a la cúpula del poder, no basta. Hay que sacarlo a todos ellos a la cúpula, ¿sí? Está bien. Pero también, acuérdate que quedan los tentáculos. ¿Y cuáles son los tentáculos del chavismo? Quedan los trenes que se traen de Aragua, traen los alemanes, quedan los colectivos, ¿sí? Quedan todos estos malandros que ellos armaron, quedan las, perdón, mejor dicho, quedan los malandros, quedan las viejas malditas del CLAS, quedan las jalabolas de la UBCH, de los consejos comunales. Y me da mucha pena, pero todo este tipo de personas son pura gente despreciable, ¿sí? Entonces, no basta solo con sacar a Maduro y a Diosdado y a Padrino y a Silvia Flores, los sobrines, toda esa joda de gente. Y a la otra y la otra de la cúpula. También hay cuerdas en que hay que sacar, exterminar ese cáncer de raíz. Los tentáculos hay que romperlos, porque eso es un pulpo. Este sistema criminal es un pulpo, ¿sí? Y también matar al pulpo, pero también destruir todos sus tentáculos. ¿Sí? Porque nos estamos enfrentando malandros, a grupos armados, colectivos, que si no sé qué verga, que la 10, que el otro grupo, no sé qué, se han creado muchísimos grupos armados. Entonces, esos grupos también hay que exterminarlos. Así, eso tiene que ser así. Pero una exposición, una exposición que sea muy pusilánime, muy educadita, que, ay, no, no, nunca vamos a poder sacar esos malandros de chavismo del poder. Tenemos que, nos estamos enfrentando criminales, pana. Los criminales no, no se sacan con consigna, a estos criminales no se sacan con cacerola, ni con marcha. Discúlpeme, está bien, tal vez que marchamos, ya todo el mundo sabe que la mayoría de los venezolanos están en contra de Maduro, ya lo saben. Pero como archista, Maduro no se va a ir en serio. Ellos se van a ir a punta de plomo, a punta de balas, plomazo, cañonazo, candelazo, ¿sí? Pero si no entendemos eso, estamos jodidos. Estamos bien jodidos. Porque ellos son malandros, ellos literalmente son malandros, son criminales, ¿sí? Y esta gente, son la única forma de sacarlo, en serio. Es con las balas, con metralletas, granadas, bazooka. Esta gente, ellos mismos lo dicen todos los días, que ellos no se van ni por las buenas ni por las malas. Entonces, coño, yo no sé si es que la posición esté muy tarada o muy tapada para no entender esas cosas. Nos estamos enfrentando a una caura, a un régimen, pero que es un régimen de criminales, de asesinos, de marandros, de delincuentes, ¿sí? Ese coño, ¿cómo se enfrentan los delincuentes? Esa plomo, panita, no queda otra salida, plomo limpio. Si la oposición no entiende eso, y no lo entendemos nosotros, nunca vamos a sacar a ese régimen criminal llamado chavismo, ¿sí? Entonces, ellos, fíjate tú, ellos ya se están adelantando. Ya están matando gente, metiendo presos a gente, llenando casas sin orden, sin una orden funicial. Pero, ¿qué pasa? Porque ellos están sembrando miedo, porque ellos saben que, lamentablemente, un sector de la oposición es muy gallina, muy cobarde. Lamentablemente, es un sector, no estoy diciendo todo, es un sector. Usted mira, pero es que la gente, el pueblo salió a la calle, y tumbó los muñecos a Chávez, y estaba dispuesto. Sí, está bien, pero lo que pasa es que ellos se vieron dispuestos a resquearse, pero cuando María Coría de Machado le dijo a la gente, váyanse a su casa, allí la cagó. Pero la cagó, la cagó mil veces al cuadrado. Ella no tenía por qué haberle dicho a la gente que se fueran a sus casas. Porque la gente estaba dispuesta a salir a la calle, y si ella me hubiese dicho, vamos a mirar flores, la gente va a ir a mirar flores. Pero el problema es que, el problema es que, hay un pueblo que está desarmado, y hay un gobierno de malandros que están muy armados, bien armados. Esa es la desventaja, ¿sí? Entonces, un pueblo desarmado, se enfrenta a todos estos cuerpos armados, que son que joven, para sacar a maduro. Entonces, ¿cómo quedaría pareja la pelea? Es que está el charismo armado, pero tiene que enfrentarse a una oposición que también esté armada, no desarmada, ¿sí? No sé si me está siguiendo. No es lo mismo una oposición con piedritas y palos, que una oposición con metralletas, bazookas y granadas, para ir a enfrentarse a todos esos malandros chavistas, ¿sí? Allí la pelea sí quedaría pareja, pero una pelea de pareja es que, coño, tú mandas un poco de gente de carajito a pelear contra un poco de... A un gobierno que está armado hasta, ¿no, joven? Con metralletas y todas las vainas, y tú mandas puros canajitos sin armas, con piedritas, panos y vainas. Es una grande ventaja, y eso es una coño de madraga. De verdad, mandar a unos jóvenes así para que... Eso es un suicidio, pana. Mandar a unos jóvenes a que se enfrenten al gobierno desarmado, eso es un suicidio. Mandar a esos jóvenes así desarmados. ¿Por qué? Porque el gobierno los va a reprimir armados y le va a echar vana de verdad, le va a echar plomo de verdad. Entonces, coño, los gobernantes de la oposición, que supuestamente si ellos son oposiciones y si supuestamente son inteligentes, ellos no pueden mandar tampoco a un pueblo desarmado a enfrentarse a unos criminales que están bien armados. Con eso sería una gran brutalidad, una gran imprudencia, ¿sí? Eso, todo eso hay que reflexionar, los panos, y entenderlo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta situación que está ocurriendo en Venezuela entre la oposición y el maldito chavismo? ¿Sí? Que pasen buenas noches.